La Cácero de la Cácero Hola Rigny que tal? bien y es milagro que te veo pasando por aqui locura locura ibo de comprar? ibo de comprarme un amigo de abieras y voy a ver que le pasa a la cara la cara vieja la cara que andan todas chucas chucas hay un chucas anda chucas? que raro y es donde la viste? allá la viste hay un chucas estaba llorando no le preguntaste por que? o bien todo me dijo que por una cosa y otra lástima la cara de ella era bueno mejor dicho por lo que me estan diciendo no se que le ha pasado tanto pero 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 bien este y anda sucia? si anda sucia se habrá caido? no 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 porque si se hubiera caido se hubiera un poquito menos sucia como anda ya ya pobrecita si porque bueno yo con ella he tenido problemas por si no sabia y pues la verdad yo no me gusta ser mala ni nada por el estilo mejor voy a hacer algo le voy a traer un vestido para que se lo lleve vos para que se cambie porque mala onda que ande así y en serio solo eso te dijo? no le preguntaste nada no yo le iba a preguntar pero me dio pena me dio pena porque la vi llorando si vamos voy a ver si hago un vestido que le pueda llorar a ella pero esta raro como estas diciendo la verdad no entiendo por que si si yo yo este no se que me dio que llorar la vi llorando que le pasa verdad no se igual si lo hubiera visto igual pues le hubiera dado no se que pero a veces si que no le hubiera hablado porque como te digo anteriormente tuvimos problemas con ella y no nos hablamos pero yo le falta así yo te dije todo mi corazón que me gusta ayudar y vamos a hacer un mandado de niñas o que? y hacer un mandado de niñas y a donde menos estabas vos? y arriba si no te digo que pero mi pregunta es que pero mi pregunta es que quejan y eso si hasta allá arriba yo ni una vez la había visto hasta allá arriba mira a ver y por que no hacemos algo? que? si quieres estate aca voy a traer yo rapidito la ropa para que se la lleves a el para que no vayas hasta la casa vos si ya esta bien aquí me gusta va? esta bien? esta voy a traerlo me lo vas a al este solo voy a tapirlo a buscarse que se lo que voy a hacer con esa ropa voy a hacer algo bien bonito pues para mi voy a hacer algo una picardilla para que ya trague la ropa a la obra quisiera tener ya esa ropa en mi mano para irme a dejar de la cara y hacer una picardia olga curate olga olga ¡Holga! ¡Cuidate, hombre! ¡Holga! Ahí se la da. Decirle que se la mando con mucho cariño y que a pesar de que... ...han enojado con ella, pero yo siempre le quiero ayudar. ¡Va! Yo sé lo que voy a hacer con esta ropa. Yo sé lo que voy a hacer. Hace una picardilla y le voy a decir que... ...la Olga le mandó esta ropa. Porque le daba lástima y que se miraba puro foto. Y... ...se miraba puramente. No voy a decir que no andaba así la Olga. Le voy a decir. La que ya encuentra la cara por ahí. No voy a decir que no se puso. Y ya está. No voy a decir que se nos desvanece. No lo voy a decir, me quiero salir o no. ...ya voy a decir que se nos desvanece la cara. si se lo manda la holga la holga y ella como sabe que anda la sucia? pero ella se lo manda la mando a ella ella me dio la hola porque como estaba en chuca mandaba chuca y ella donde esta ropa entonces? si ella le manda esa ropa esta bonita la saldita esta bonita esta bonita me mando algo para que me cambiara gracias por haber dicho tan negra a ella me dijo que le dijera que la mandada saldita para que se cambiara que ella parecia foto como que no tuviera otro vestido o ropa para ponerse aaaah osea que no lo hizo por mala intencion entonces eso va a estar si me digo en el que parecia mendiga con el de su vestido pobrecita la holga se supiera que tengo mas ropa que ella quizas no se porque piensa eso si yo ando asi es porque tal vez me sorprende es porque no tengo ropa para cambiarme no porque ella diga esas cosas de mi tampoco ella sabe que se piensa que vale esclare esa mendiga me dijo que se cambie y ella me dijo que mami me dijo que para esa foto la misma ropa que anda ella si parece foto no como yo que no tiene cambio ropa no esta salida para mi ella que se pone vestido se pone el mafal de todo siempre como que no tuviera ropa para que se cambiara o no que le aparece foto que no se cambia la ropa me dijo no se mira ella como esta quizas esta secacia buena si esta buena que tiene algo entonces si esta buena que le diera primero a ella para que le diera primero a ella que ella critique sin verse ella como anda yo se que este andaba un poquito choco pero yo pues si prende para que le diga eso porque yo siendo asi le pongo que no tenga ropa para ponerme porque en algo me he dicho que cuando venia lo mejor y yo diria que es un problema tiene la cara con la holga yo diria porque le mande a decir eso si ahora entiendo no se me hacia muy raro que hay que asi de repente que me vieron a mandar la ropa pero ya va a ver la holga la tengo que ver y yo no me cae asi tampoco si deja ver que es lo que piensa es que porque yo no chucan no tengo ropa equivocada esta le puedo dar a ella si quiere dígale si usted deja ver que es lo que esta pensando esta misma la banda de mal no parejo yo estoy con otra temida no importa ya solo eres pellejo me tengo a andar rogando ni que estuviera tan buena cariño por ron los creceron el que usted? no hombre son bromas que estas haciendo aqui? nada Kike yo de la instante una cancioncita de niña la bolga le ha mandado ropa a la casa ropa? es que andaba medio sucia y le mando ropa ahi ropita esta regalando ropa la bolga para mi usted no sabe lo que le mando a decir que te mando a decir le dijo que ya aparecia foto con la misma ropa pero no la revelado te dijo que es negro jajaja no ve como las fotos cuando no lo revelan quedan negros todos empañados o como cuando uno no las descarga y lo van a matar todavia y asi te mando a decir si asi mando a decir pero solo que era foto no te dijo nada mas que parecia mendiga con la misma ropa que parecia foto no paja no creo y vos te vas a quedar asi tan fácil es lo que usted piensa no pero decime eso yo me he visto cais con la misma ropa pero hasta la vez nadie me lo ha dicho yo creo que la holga pues tiene y en el taller sabe cual es? que me le critica a mi? y no se fija ella? que ella si pone foto con la misma ropa que se le pone todo el tiempo con los mismos vestidos casi pero y porque te lo manda a decir que tienen algo en contra pues yo te veo que andas chiquita pero no aunque pareces foto no es para tanto vos eso es lo que me da una gran cola porque ella ni siquiera me ha visto y nada mas le fue a decir no se por buena gente para que me cambiaran pero ella salio con eso que parecia foto ni me esta acomodo tampoco vestido si? ni te ha visto? si? lo que pasa es que la holga alguna nube negra paso y dijo la caro es como que te imagino te imagino el vestido negro no caro agarrales buena onda porque nosotros ahorita andamos como siempre siempre en las pilas con buen humor porque ustedes no alegran y porque te vas a molestar? si es que yo entiendo que te manden a decir eso no esta facil tambien que te digan que no tenes otra ropa y lo peor que te mandan a decir que no tenes otra ropa y siquiera a mi es la falda que me mandan y esto todo estirado no hombre y te lo vas a poner esperate esperate y andar esto es mejor no andes nada es mirable todo se mira y mirable pero ella es buena porque se cae ni siquiera es buena ropa a comprar y esto no es que te vas a poner y lo que yo creo que esta ropa quizas es la que andaba a puestella a lo mejor a lo mejor te da cuidado peligroso se lo puedes salir ron no te la pongas cari yo te recomiendo porque eso ha sido lo peor y quien se me lo voy a poner no me lo estoy poniendo me va a dar lo sucia fíjate que yo que venia habia encontrado de todo pero esto que me vine a encontrar aqui no esta mas divertido que todo lo que me hace si te lo encuentro la gracia don Ramón no ardilla igual no para que te sintieras ofendido nosotros nos ponemos casi siempre la misma ropa pero no nos lo han mandado asi todavia no 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 esto esta para que la caro vaya y se la encuentre se la encuentre y se la encuentre y y que la rebelen y que se rebelen no hombre que se rebelen no porque se rebelen usted con ella pues ahi a ver que va a pasar mira don Ramón usted va a pagar los platos de este problema ya no esta molestando no hombre es que si esta bien esta chistoso por una parte esta grosero por otra porque la bolga pues critica y no se fija ese es el detalle porque para mi esa falda pues ya te quedas la ganada puesta de ella no te fijaste porque estaba en el rio no y vos que te paga porque estas con chuca a ver no me enchupicaba cuando venia que quizas pero no no te pongas es un rechonario si estas a picha porque no te pongas a ropa la bolga algo te quiere hacer con ropa porque esta la chava pica pica mas que ni me habla y pues me hizo raro de que me mandara ropa de buena gente no 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 lo hace con bueno algun este vudú tiene ahi yo le dije porque me dio lastima donde vi a la cara que andaba chuca de aqui lo sacudí y me fui que venia de hacer un mandado y me fui y la bolga si te lo dijo llevasela porque es a mendiga sinvergüenza arrastrada descarada no te dijo todo eso mira Ramón tampoco esta desmantando que eso no le ha dicho rioncito no yo lo estoy preguntando y no le lo dijo llevasela me dijo porque da lastima que ya parece pura foto si como un retrato porque esta alli que no cambia mas que solo de puesto con la misma ropa la ardilla es que yo le veo un poquito de picaro a la cara de la ardilla yo creo que este quitarle a puesto asi me dijo el dedo yo si lo creo de la holga porque cual es el que era relajada conmigo si vamos ahi hay de todo pero esto no se queda asi caro claro que no a mi si el punto de puesto donde va a ser el ataque porque yo quiero es que a usted le gusta un chambra no no me gusta pero ahi me entretiene no pues si yo creo que va a estar bueno ahi ese elenque la verdad si porque yo lo voy a hacer su patria tambien ahi pero no vas a ir con esa misma ropa no no pues si te lo vas a ir aqui no es que esta caro toma la interpresa babo yo siento que la holga lo hizo con buena con buena si con buena intencion no pero yo te no pero yo te no pero yo no le quiero decir que si va a ir ahorita yo le quiero decir que si va a ir ahorita voy a ir a la casa a echarse un baño a relajarse un poquito y pues venir o no te la voy a poner porque ya le dije que no don ramo pero yo quisiera verte como te vieras con esa pata si suéntenme la ropa o se la voy a dar yo no como vas a creer no hombre no peleen la ropa hombre caro hagamos una cosa ponetela solo para ver como te ves no lo voy a ir y lo voy a buscar a la otra y lo voy a entregar a esa ropa pero va a tener en las patas ya no no esa grosera caro mira si ya te la voy a poner bueno a ver pelee ahi que apostamos los realitos 5 pesos 5 pesos a quien es a vos? es que es la nacholeña que parece fuerte es cierto que la dicha le gusta a los negros pero yo para mi no es el mismo vestido yo creo que ella tiene unos varios del mismo color le gusta el negro a mi el azul y los gris si me gusta pero vamos de este mismo así tal vez lo theo